¿Se acuerdan que les dijimos el viernes que Ecuador rechazó a los 10 hipopótamos que eran de Pablo Escobar, no, que vivían ahí? Porque su ley no permitía que especies exóticas entraran. Con la misma les dije que el zoológico que recibiera a estos especímenes tendría un gran punto de marketing. Pues, ¿qué creen? México va a recibir a los 10 hipopótamos que eran de Pablo Escobar. Se van a ir, sí, así es, así señores, se van a ir al santuario Ostoc. Ostoc es un centro de rescate animal que está en Sinaloa. Que miren, suena un tanto extraño, por decirlo menos, que las mascotas del narcotraficante más prominente de Colombia vayan a terminar en un estado con uno de los cárteles más prominentes de México. ¿No? ¿Estás de acuerdo, güey? O sea, pudieron haberse ido a cualquier otro lugar de la república. A Campeche, a Tabasco, a Chapultepec, ¿no? También a Mazat... Sinaloa. O sea, y yo se lo digo, ¿no? Y pregunto, ¿quién va a pagar la mudanza? Digo, porque no es cualquier cosa traerte un hipopótamo, ¿no? Ahora imagínate la misma operación con 10 que vienen desde Colombia. Porque Colombia está de un lado del... O sea, tienen que hacer una operación ahí brutal. Porque tienen que pasar de un lado, no sé si ubiquen bien el cono sur de Sudamérica, pero Colombia está arriba. O sea, está en la parte, digamos, derecha, ¿no? Del Atlántico. Y Sinaloa está en el Pacífico. O sea, tienen que hacer una choperación así gigantesca para mandar a los hipopótamos a Sinaloa. Yo nada más digo.